Ya empezó, ya empezó Cookie Reality Show Dale, comparte, yo sé que te gustó Cookie Reality Show Cookie Reality Show Trabajando en la Yuma Trabajando en la Yuma Dale, conéctate Pa' que lo consumas Trabajando en la Yuma Ay, pero déjame tu like y comparte Que ya empezó el programa Trabajando en la Yuma En este Reality Show Trabajando en la Yuma De la vida americana Cómo la ciudad es aburrida Qué lugares tiene Hay a dónde salir Pues nada Este capítulo completico Va a ser dedicado A enseñarles la ciudad De Por San Lucy Y ya he visto varios lugares Porque estamos grabando Desordenadamente Y espectacular Quédense a ver este video Es espectacular Así que si te decidas A comprar casa en Por San Lucy Ya sabes Este video te va a servir De referencia Y si no tienes con quién comprar Ya tú sabes A quién tienes que llamar A mi realtor Maribel Que les dejo el teléfono por ahí Para que tengas tu casita En Por San Lucy Estoy muy feliz Muy complacida Me encantó la ciudad Y estoy segura Que te va a encantar a ti también Cuando veas este video Bueno Voy a comenzar por aquí Por el downtown De Por San Lucy Que es bien sencillo Como todas estas ciudades Así que les iré enseñando Por allá Tenemos ese lugar Que hacen eventos Miren que grande Tiene ahí como una tarima Esto se llama La Feria de Mid Florida Parece que venden ahí Cositas y eso Miren que bonito Esto que ven aquí Es un monumento A las Torres Gemelas Miren que bonito Están todos los nombres De los fallecidos De todas las víctimas De ese ataque Terrorista Esta parte de aquí Es un summer camp Donde vienen los niños En el verano Tiene ahí una cancha De básquet Por lo que pude ver Esto es como Una feria Ven La Feria de La Habana Pero con un toque Yuma Por aquí sigue La Feria Para allá Pero en la parte De adentro Tienen como un bazar Que es para donde Vamos ahora Aquí dentro Miren que lindo Los cuadritos Mira que lindo Todo lo que tiene Que ver con playa Miren ese caballito Del Mar Que bello Me dicen Que están haciendo Un evento aquí Que se llama Christmas in July Parece que es como Un adelanto De Christmas en Julio Mira quien está ahí Santa Pero Santa No tiene que estar De vacaciones Ahora mismo Salón de aquí Que grande Aquí se puede venir A caminar A usar sus compraditas Hello ¿Está en la Feria de San Rafael O la de O la de Obispo O cual Ahí tenemos un food truck Un carrito de comida Vamos a llegarnos Hasta ahí Can I get two lost or quesadilla Lost or quesadilla Yes No spicy Sorry No spicy So I give Pico 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 Has jalapeno I give on side Ok Anything else Any soups or drinks This Ball Biscuit Or a cordón Ah Biscuit Ok One of this Ok Two Two balls of this Ok So you got two balls of this And one lobster quesadilla Anything else Two lost quesadilla Two lobster quesadilla Two 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 Yes Name for the order Aliani Aliani Can I get O Cukinamora $64.20 Ok Wait a minute I can pay you con car What Thank you so much for your coming And can you please sign on the screen Ah ok I don't give me like 30 minutes Ok Thank you Oh Thank you Thank you Thank you Ay me Me defendí Bueno lo que espero Mi quesadilla con langosta Que nunca había visto eso Por eso lo pedí para probar Les digo que por San Luis Es una ciudad que tiene muchas casas grandes Caso todas las casas son grandes De tres cuartos De cuatro Tienen patio grande Tienen piscina Y es una ciudad muy tranquila Pero también tiene sus lugares Divertidos Sobre todo alrededor Cupi reality show Trabajando en la yuma Trabajando en la yuma Dale conéctate Pa que los consumas Trabajando en la yuma Ay pero déjame tú la y comparte No podía dejar de pasar por este lugar Esto se llama Tradition Esto es una parte de la ciudad Donde vive la gente habilletada Y tiene tiendas Tiene heladería Tiene un restaurante allá atrás Con música que se ve espectacular Vamos a verlo en un ratico Y tiene para caminar Tú sabes Para el lago Por allá tiene unos banquitos Que se sienta la gente enamorada Es un barrio muy 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 bonito Qué belleza Miren esto Vaya Qué plano más lindo Le estoy dando aquí Mira baños públicos Yes Miren la rumbantela Que hay allá Vamos a acercarlo A ver Eso parece un restaurante Ahí o algo así Miren qué rico está eso ahí Eso es como un restaurante Bar o algo así Este es el lugar Donde estaba el escándalo ahorita Miren qué bonito Tengo que venir aquí un día Tengo que venir aquí un día a descargar Se los voy a enseñar mejor Ando con mi mamá En este momento No ha llegado todavía el piquete Ahora les enseño Vamos a coger el teléfono Ven Miren qué rigura es esta Banda en vivo Es ahí para sentarse a descargar Wow Bueno y llegué al lugar que más deseaba ver Que es la marina de Fort Pierce Aquí estoy con Nori Mi seguidora Que ella me escribió Cuando me mudé para la casa Y me dijo Que te voy a dar un tour por ahí Para que conozcas a por San Luis Y todos los alrededores Y sí seguro Y entonces cuando pensé En hacer este capítulo Dije Voy a llamar a Nori Para que ella me lleve Entonces ella me va a estar contando Un poquito de aquí Porque lleva muchos años aquí Gracias Seguro que sí Me estaba contando Me estabas contando Que aquí tú te conociste Con tu novio Sí en el 2013 Esta marina es como Un punto de interés La gente que se conoce Por las redes Se conoce por Facebook Dice bueno Nos vemos en la marina Wow Vienen hasta acá Y así Muy buen dato Y quería decirle también Que Fort Pierce Está muy cerquita de Fort San Luis Y es como un pueblo viejo Me dijiste Más antiguo Es así Que aunque vivan por San Luis Y esto como Forma parte de lo mismo Exacto Ay que bonita la marina Yo por Tinder le digo Nos vemos en la marina Exactamente Tú le dices Nos vemos en la marina A las 5 de la tarde I see you in Marin In the marina In the marina I see you in the marina Yes Ok Perfecto Ay cuando tenga Mi botecito Para parquearlo aquí Aquí vienen mucho Las personas con los niños Y eso Porque le echan comida ¿Verdad? Los pececitos Los pececitos Las palomitas Oh ya Me gustan Ay Dolor amar Cuando me compre mi bote No sé si parquearlo De este lado De aquí Tengo que ver Cuál es el que más va a partir Y hay más bote para acá Todo esto Hasta allá atrás Completo Sí Escoge el que más te guste Ay mi madre Qué sufrimiento Ay ay Ahora sí me voy a encontrar Un americano Espero que tenga bote Por favor Déjale un mensajito Cualquier de estos botes Si no me vayan a traer Ahora el que limpia los botes Yo quiero el dueño del bote Que tenga una suerte Mira que linda Eso es como un restaurante ahí Sí Wow Crabbies Cómo se dice Crabbies Crabbies Qué quiere decir Crabbies Es como Yo creo que tiene que ver Con los cangrejos Con los cangrejos Me encanta el cangrejo Crabbies Porque crab es cangrejo Crabbies Es como el diminutivo Todas estas decoraciones así Tú sabes Me encantan Aquí tienen un gift shop Un gift shop ¿Qué es eso? De regalo Un gift shop Ah gift Gift shop The gift Bueno aquí atrás Tenemos un ranchón Que no sé por qué No tiene música Porque esto está ideal Para poner música aquí Para descargar Está full De american peoples Miren que bueno está este ranchón Me encantan todos Estos lugares americanos Así La decoración rústica Los peces colgando Las estrellas mar Miren tiene chapas Está decorado el bar con chapas Miren que chulería Ay mi madre Si hay música Lo que no se escuchaba de allá Es que ellos son más medidos Si son cubanos El bafle se oye Del lado allá de la marina Qué bonito Me gusta mucho De verdad Qué lindo Y este es el lugar clásico Donde todo el mundo Se hace la foto Nos la vamos a hacer nosotros también Así que Rubi Ven para acá Para hacernos una foto Aquí en Fort Peer City Marine Vamos a pasar por Manatee Center Es un lugar donde hay manatíes Como un museo así Pero la gente trae a los niños Para que lo vean Y tienen sus tracciones ahí Esto que ven aquí a la derecha Manatee Center for Peers Fort Peers Miren qué bonito Tengo que venir un día aquí A traer un poco de niños para acá Miren qué vista más hermosa Y por el lado acá hay un puerto también Y la playa dónde está En qué parte está la playa Más para adelante Ah la playa está más adelante ya Ok Mira que hay con su botecito de abajo Mira El chugardari que yo necesito Mira dónde estaba caballero Mira que lo he buscado Y está ahí ¡Señor! ¡Sí! ¡Look at me! Esto es una playita que hay aquí Chiquita Pero bueno No está tan chiquita Está un poco larga Donde viene mucho la gente Miren qué rico está eso ahí Tiene su Sus acampaditos ahí Mira Para poner las cosas Mira qué tranquilito Se ve el mar Además es una playa Con una vista linda Por ahí pasan los botes Los yates ¡Ay qué rica se ve el agua! Mira qué he metido ahí Por Dios ¡Ay yo quisiera bajarme aquí! Pero hay otra playa Que vamos a ver Que tiene los lugares son lindos Me gusta a mí Con cosas colgando Yo voy a una playa Esta de americanos Y yo voy como quiera Como se me ocurra Porque a esa gente No le importa nada Ni te miran Y están criticando No, no, no Ahí yo me desplayo Vengo con un hilo y todo No, con un hilo no Que después se me pega Un viejo en este caso Pero ahí hay Chugardario Aquí ¿Tú crees que Chugardario Que no se te voy a estar En la playita aquí Tirado ahí? ¿Tú crees? Pero Chugardario Están en todas partes ¿Están en todas partes? Sí Ay, qué esperanza tú me das Si eres amante de la naturaleza De hacer senderismo Etcétera, etcétera Vamos a visitar aquí Otsburg ¿Te dices bien? ¿Lo dije bien? Osburg Así que vamos para adentro Para que vean Me encanta la naturaleza El verde Para correr, para caminar Para respirar aire puro Me fascina Así que este lugar Va a ser de mis favoritos Aquí en Port San Lucy Bueno, de entrada me fascina esto aquí Y miren qué rico está esto Y miren qué rico está esto Ay, para sentarse ahí Y hacer un picnic Tiene como una entrada aquí grande No sé, imagino que ahí está en los baños Que tenga algún restaurante Por allá, mira, por allá parece que reservaron Para rentar para algún evento Porque estos lugares siempre Así siempre se prestan Para rentar Para fiestas Y para cosas así Me hace falta el día entero Para enseñarles todo este lugar Pero bueno, ya saben Que es un lugar Donde se pueden ir a caminar Con la familia Con los niños A correr Con la bicicleta Los perros Miren Puedes pasear los perros Miren qué linda esta escultura Que está hecha de lata De lata de refresco Wow Qué chulería Bueno, por aquí hay un camino Por allá hay dos más Tres caminos más Que no los puedo caminar todos Pero más o menos Para que tengan una idea Miren una ardilla Qué linda Aquí ven Miren 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 Wow Veo una pantera ahí Qué cosa es eso No me diga que hay pantera aquí Que no camino más Voy a enseñar un poquito más y ya Porque no Tú sabes No quiero No quiero chocarme Con ningún animal aquí ahora mismo Miren por ahí Esto hay que venir un día Con calma Y caminarlo completo Que seguro Lo voy a hacer muy pronto Pero ya saben Dónde está el lugar Está aquí en Pulsar Lucy Lo que puedo leer ahí Es como que esto es un lugar Que preserva la naturaleza Los animales En su hábitat Así que Ay, mire ese bicho Que hay ahí Mira para allá Qué cosa es eso Estarán quimbando Oye, qué están haciendo ahí Váyanse para abajo Una mata Y no podía faltar un restaurante cubano Babaluz Está aquí en Pulsar Lucy Ahí puedes comer Tu sándwich cubano Croqueta Tú sabes Pastelito Empanada Comida cubana Con gris Esas cosas Ahí lo puedes encontrar Hasta colaita de Cajodi El lugar hermoso Me encantó Aquí estamos ahora En el Yeti Park Es una zona de playa Y miren los lugares Yeti Se llama Yeti Si yo me he encontrado Un Yeti Aunque sea americano Miren los barcitos Que me gustan a mí Americano Cerquita del mar Aquí me paso hoy Una semana Salto de un bar Para otro Mira este barcito Pegadito a la playa Ay, Dios mío Yo creo que ya Ya me gusta más Esto que en Pambí Súper o Pambí Aunque hay muchos lugares Lindo por Pambí Pero miren este bar Qué lindo Pegadito a la playa Oh, my God No Ay, por qué no nos quedamos aquí ya Por Dios Por qué hay que irse Por qué hay que irse A seguir grabando siempre No, pero en estos días Vengo por aquí Con calma Ya que los puestos Siendo por ahí Se suman Escríbanme Que necesito Hacer un grupo Para venir para acá Miren este espacio Aquí Qué rico está Y por allá Acabo de divisar Un columpio Frente al mar Oh Ay, me encanta Esta ciudad Ay, Dios mío Porque son diversiones Que uno tiene Tú sabes Salidas Que no conllevan Una gastadera de dinero Y todo es muy sano Mira, están pescando ahí Qué bueno estar De la gorra roja Por Dios mío Oh my gosh Ay, un columpio Mira, un bebedero Un bebedero Mira, para perro abajo Wow Cómo será esto Tiene agua Se fue el agua Mira qué lindo Para sentarse aquí Dios mío ¿Y uno se podrá bañar ahí? Bueno, si están pescando No creo Ay, me encanta esto Ay, me encanta esto Aquí Eso que ven enfrente Es una playita privada Que hay que pagar Para verla Ahí enfrente Señala, yo visto La playita privada Veo que tiene Unas casas Por ahí también Ay, esto está Súper relajante Ay, yo quiero Quedarme aquí Ay, miren Qué paseo Más lindo Por aquí Dice que viene la gente A caminar Por la noche Se viene gente Vienen a pasear Los animales A romancear A tener encuentros Ay, qué lindo Está esto Caballero Mira, hasta allá atrás Y mira por allá Los hoteles Ay, yo vengo Por aquí A echar mi caminata De vez en cuando Tú puedes estar seguro Que yo Me voy casada De aquí Miren Qué cosa más linda Más relajante Más atractiva Más natural Más pura Bueno, aquí estoy En Fort Pierce Que está bien cerquita De por San Luis Y como 10 minutos Es decir Que casi Que está todo junto Y mira lo que hay aquí Un torero Un restaurante brasileño De carne Y es de cubano Porque ya han visto Otras sucursales Por Miami Y por otros lugares Pues aquí tenemos uno Así que cuando quiera Comer carne Aquí Este es el lugar Indicado Torero Brasilian Churrascaría Y además Hacen show también Miren esto Tin verde Se formó Dios mío Qué es esto Para los que no conocen Este tipo de restaurante Este es el restaurante clásico Que vienes a comer carne Chorizo Todo eso Y te lo dan todo Por un precio Tú pagas un precio Entras Y va pasando el muchacho Y va pasando Y tú comiendo Y va pasando Hay crema catalana Dios Cheesecake Pero los postres que hay aquí Son los que me gustan a mí Tiene el estilo Rodicios Churrasco Ribay Y picaña Ay madre mía Ay madre mía De mi corazón ¿Dónde se ha puesto de aquí? Sí Una de las mejores cosas Que tiene este lugar Es que hay que hacer show Hacen show latino Con comediantes Con artistas Cantantes Así que si estás En estos alrededores Por St. Lucie Por Pierce Puedes venir aquí Por las noches Y ves tu show Tú quieres una piña colada Y una margarita ¿Café? ¿Sí? Si tú dices que estás rico Vamos Bueno aquí viene Mi espresso martini Gracias Aquí venden tragos Caballeros Riquísimos Mira ahí está la margarita Mi espresso martini Por ahí viene otra margarita Más de la mexicana Que a ella le gusta Con maracuyá Vamos a probarlo Nunca he probado este trago Tiene algo de café Me dijo Ay sí Qué rico Ay qué rico está Salud Salud Que belleza sobra Bueno aquí llegamos Al final del capítulo Enseñando por St. Lucie Gracias a Nori Por acompañarnos Allá atrás está Rubí Gracias también Que nos hizo la media Y Ubito Nuestro grabador estrella Espectacular Que hace esos planos tan lindos Que ustedes ven aquí en el video Espero les haya gustado Si hay algún lugar Que no enseñé Y a lo mejor Se quedaron con deseos Me lo ponen en los comentarios Que yo con mucho gusto Se los enseño Y hago otro capítulo Nos vemos en otro capítulo más De Trabajando en la Yuma Un besito Suscríbete Sigue No dale a la campanita Para que te enteres Todos los miércoles 8 y 30 Bye Trabajando en la Yuma